Él consideró que era necesario que se le concediera la prisión domiciliaria porque es la única manera que puede trabajar y dar cumplimiento con los pagos. Esa es la voluntad de él. Así que esa situación va a ser evaluada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el señor juez que tiene que resolver en definitiva. En materia de prueba, ¿qué se ha podido detectar o qué se encontró dentro de los allanamientos? No, nosotros hemos secuestrado mucha documentación, hemos secuestrado también dispositivos, les dije hace rato que tenemos alrededor de 4.000 o 5.000 carpetas donde están los respectivos contratos de los inversores y bueno, eso es lo que se tendrá que evaluar. Para ello, hemos solicitado que se lleve a cabo una auditoría contable y financiera para determinar la responsabilidad no solo del accionar de la empresa de Marcapita sino también de aquellos inversores que de una u otra manera puedan o no justificar esos fondos. Se va a investigar eso también. Se va a investigar también todo. Así que por eso le digo que es una causa compleja, una causa que todavía hay mucho para hacer y en ese sentido estamos avanzando. ¿Cuáles son los pasos a seguir, doctor? Bueno, por ahora, como le dije, seguir trabajando con las pruebas pendientes que todavía no se han materializado, tal es lo que le acabo de mencionar, la pericia y la auditoría esta contable y financiera que es de suma importancia para determinar responsabilidades. ¿Bachani dijo por qué no pagó a los inversores durante todo este tiempo? No, 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 no. Él no quiso responder preguntas, así que únicamente manifestó lo que le acabo de decir y se negó a que le hicieran preguntas. Gracias. 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 Gracias.